Definitivamente yo estoy emocionadísimo de que la gobernación con todo su equipo, con la subgobernación, hayan apoyado este primer evento, hayan creído en esta aventura que se inició con dos pioneros, con dos cumpas de este Saipina querido. Son 60 hectáreas de uva que van a ver el 2020, ahorita en producción hay 24 hectáreas, el 40% de esas 60 está en producción, pero el próximo año Saipina se torna a ser el municipio productor de uva en todos los valles cruceños y en todo Santa Cruz. Felicidades a estos hombres porque han generado que la uva empiece a florecer, empiece a generar dinamismo, empiece a creer a que solamente los valles cruceños no solamente será de hortaliza, sino también, por qué no, de uva. Por eso creo que las distinciones que le hemos hecho como gobernación. La personería jurídica que en tiempo récord, en 20 días, la promovimos, la gestionamos y la concretamos, claro, siempre con la voluntad de Rubén, para que ellos puedan acceder y tocar las puertas a los bancos, a las instituciones financieras y que este Valle Hermoso siga teniendo más uva, para que podamos tener más productores y podamos creer que a través de este nuevo segmento productivo puede haber progreso y puede haber desarrollo. La cooperación japonesa hemos elaborado en forma conjunta con todas las autoridades de los 11 municipios, con todos los productores, ese proyecto para promocionar la cadena de valor alimentaria sobre la base de seis productos, la papa, el tomate, el durazno, la manzana, hortalizas agroecológicas y la miel. Ese proyecto por 5 millones de dólares que se va a empezar a ejecutar el primer semestre del próximo año, ya es una realidad. Y la gobernación, en forma conjunta con la cooperación, lo va a ejecutar. Gracias.